Gracias Raquel y el Presidente de la República, Hugo Chávez, otorgó al medallista de oro Rubén Limardo la Orden Libertadores y la réplica de la espada del Libertador Simón Bolívar en un acto realizado en el Teatro Teresa Carreño aquí en Caracas. El Jefe de Estado también entregó la Orden Generalísimo Francisco de Miranda en su primera clase al resto de los atletas que participaron en las Olimpiadas de Londres 2002. El Jefe de Estado Por eso es que independientemente de los resultados les hemos condecorado a todos y a todas. Rubén Limardo expresó su satisfacción por el oro que trajo al país. Esta medalla vale 20 años de trabajo, de sacrificio y de esfuerzo y ahora que estoy aquí delante de ustedes la comparto especialmente con mi madre que está en el cielo que fue el principal motor para yo conseguir esto. Limardo elogió la participación de todos sus compañeros y enfatizó que la presea dorada no le pertenece solo a él ya que es el resultado de un esfuerzo.